Buen día para ustedes de la prensa y para todo el pueblo que les da seguimiento. Mira, estamos esperando. Tú sabes que no debemos primero a Dios y luego a Cibeproa, al sindicato de mercaderes. Ellos lo decidieron así, ya que el ayuntamiento le ha dado el permiso al sindicato de poder elegir al candidato, ¿verdad? Estamos en espera. Tú sabes que yo no estoy ningún desesperado en ese sentido. Yo soy una persona, gracias a Dios, de paz. Estoy en espera de eso. ¿Por qué los mercaderes han tomado esta decisión de elegirlo como nuevo gobernador del mercado? Mira, ya es una pregunta que usted debería hacerle a los mercaderos, porque podría quizá malinterpretarse si la contesto yo. Ahora, contamos con un sindicato que está sobre los 200 miembros. Al día, ¿verdad? Y ellos lo eligieron así, pues ellos sabrán el porqué. ¿Usted recibió el apoyo total? Si tú preguntas y si ves ese día que se hizo la propuesta, podrán notar de que sí, de que sí. En el caso del gobernador Saliente, ¿ha hecho el trabajo requerido por los mercaderes en estos meses? ¿En estos meses o desde el periodo del tiempo? ¿Su gestión completa? Mira, cuando él empezó, empezó a hacer un trabajo número uno. Pues yo no soy hipócrita, no me gusta hablar del otro. Que hubo quizá un pequeño descuido, ¿verdad? Que están mirándolo los mercaderes, porque si ahorita yo soy nombrado como gobernador, ellos no van a ver que es Juan. Ellos van a mirar el trabajo que viene a hacer Juan como gobernador. Si no hace ese trabajo, entonces ellos tienen el mismo permiso del ayuntamiento para decir a este hombre no nos conviene y mandarme a ocupar otro lugar, ¿entiendes? Claro, otra posición. Porque gracias a Dios, ¿verdad? Y a buen deseo del ayuntamiento se nos dio ese permiso. Que yo lo veo de mil maravillas, ¿verdad? Porque se está viendo lo que es la democracia. Pero es lo que te digo. Si yo no hago el trabajo, yo sé que cuando viene a ver si no lo hago, tengo menos tiempo, voy a coger menos tiempo que quizá que él. Porque tú sabes que al que quizá tiene un poco más de experiencia, más se le exige. ¿No me entiendes? Entonces yo sé que ellos me van a exigir quizá más que a él. ¿Entiendes? Porque quizá más confianza y tienen, ¿verdad? Porque saben que yo soy secretario de organización, ¿verdad? Del sindicato. Ellos se sienten con más derecho también de exigirme. Entonces, ¿cuándo el ayuntamiento piensa oficializar esta elección de los alcaldes? Usted no tiene una fecha. No, no te puedo dar esa fecha. Estamos esperando en el ayuntamiento, ¿verdad? Tú sabes que la abuela de la alcaldesa, la madre de don Amable, ha estado pasando por un proceso de salud. Y no queremos acelerar, ¿entiendes? Si ellos están con ese problema, pues hay que respetar. Yo siempre creo que hay que respetar el derecho de los demás. ¿Y mientras tanto quién fume como una deuda americana? No, no, él tiene que hacer su trabajo. Mientras que, porque se hizo, verá, se tomó esa decisión, pero él tiene que asumir su responsabilidad hasta que venga un relevo. ¿Y mientras tanto él no se ha oficializado? Claro, claro. Él tiene que estar al frente haciendo su trabajo, claro. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a la orden, que Dios me lo bendiga. Gracias.